¿Cómo podemos dar la bienvenida al Reino de los Cielos este 2012? Es muy sencillo, en una hoja tamaño carta puedes dibujar las palabras Venga a nosotros su reino o Paz en la tierra los hombres de buena voluntad Es muy sencillo, lo pegas en la ventana de tu casa para poder darle la bienvenida al Reino de los Cielos ¿Tú qué opinas? Recuerden que mientras más letreros pongan en más casas la gente se va a dar cuenta Y hay más probabilidad de que la gente conozca que esto es una realidad Que esto es realmente importante